Amigo del programa, abogado, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, me alegro de participar en vuestro programa, Carlos. Nada, encantado. Y además persona con, corrígeme si no es así, tres décadas de experiencia, precisamente en juicios, es decir... Ya tengo un largo recorrido, sí, he visto de todo, pero debo decir que esto no lo había visto. Por ahí te quería preguntar, ¿a ti te parece normal, yo hago una pequeña descripción, el juez cita a Pedro Sánchez, que es una persona que ha sido nombrada por alguien que ya está imputado, y de hecho se está hablando de delito de tráfico de influencias, se habla de si en esa reunión pudo haber uno de los pasos para conseguir ese delito de tráfico de influencias, y le cita a Pedro Sánchez en esas reuniones, y va el juez y dice, oye, pues habrá que preguntarle a Pedro Sánchez. Le ofrece ir allí, le ofrece tomarle declaración allí, entonces contesta a Pedro Sánchez con una carta donde dice, ya te voy a explicar yo, que yo sé de esto, ya te voy a explicar cómo me tienes que tomar declaración. No me vas a tomar declaración y ya te mando yo un papel. ¿Tú esto lo has visto? ¿Es normal? En absoluto. Piensa que además lo llamativo es que el presidente del gobierno en esa carta apele al cumplimiento del marco constitucional precisamente quien ha respaldado y quien ha llevado al Congreso, por ejemplo, la ley de amnistía, imagínate. Pero es que además, por eso digo, es que es el mundo al revés, pero es que además olvida, y yo no sé si sus abogados, especialmente el que fue, si no me equivoco, el ministro de Justicia. Interior, ¿verdad? Interior. Perdón, interior. Si no recuerdan, sobre todo, pues el artículo 117 de la Constitución, que habla sobre todo del respeto a la independencia de los jueces. Es que lo que está pasando con el magistrado peinado es inaudito. Es decir, por otra parte, ¿dónde está el Consejo General del Poder Judicial que se está viendo acosado por tierra variaire por toda esta heca terva de políticos y medios que no hacen más que entorpecer su labor? Es que realmente es inaudito. Quiero decir que el que un presidente del gobierno se dirija por carta a un juez instructor en un procedimiento donde eso, evidentemente, no es muy habitual por mucho presidente del gobierno, que sea, ya pone de manifiesto hasta donde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez en la arrogancia que le caracteriza, ¿no? Entonces, aquí lo importante, creo yo, pasa sobre todo por reforzar el apoyo al juez instructor. Las decisiones judiciales siempre son criticables, se puede discrepar, pero para eso se utiliza la idea de los recursos. Nos consta que esto está recurriendo a la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, que ya se pronunció sobre más o menos el alcance de la investigación, pero en ningún caso le impide al juez seguir con sus diligencias. Y, en todo caso, como se han interpuesto recursos, creo que la Audiencia lo resolverá el 30 de septiembre, pues hay que esperar y acatar la decisión del juez instructor que constitucionalmente sea único autorizado para llevar a cabo lo que está haciendo. Estás diciendo una cosa muy importante. Si la Audiencia Provincial de Madrid hubiese visto tachas de mala praxis por parte del juez, no hubiese citado para su resolución el 30 de septiembre. Lo hubiese hecho de inmediato. Totalmente. Claro, si no ve ninguna tacha, permite que continúen las actuaciones y las diligencias. Obvio, porque el juez peinado lo está haciendo bien. Y no puede estar más de acuerdo contigo en darle apoyo al magistrado peinado. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque, además, ya lo hablamos en tu programa, el juez aprecia indicios, hablamos de acuerdos de indicios vehementes, estos calificativos que hay muchas veces son ilustrativos, que ponen de manifiesto que el cúmulo de datos que incriminan a la mujer del presidente son muchos, pero es que, además, no es la única investigada. Está el empresario a la vez. Está el rector de la Universidad Complutense, Goyache. Quiero decir que son personas investigadas. El presidente del gobierno, en su condición de esposo de la mujer, ha participado activamente, activamente en estas reuniones. Discernir si lo hace en su condición de presidente del gobierno o de esposo de Begoña Gómez es una cuestión, en todo caso, que es matizable, pero que lo que no puede en ningún caso es impedir al juez llevarlo a cabo si el juez considera que, precisamente, puede haber tenido conocimiento de esos hechos por su condición de esposo de la investigada. Y, además, insisto, a Pedro Sánchez, que dice que quiere colaborar con la justicia, ya veremos a ver qué hace cuando se le llena la boca respecto al marco constitucional, lo que tendría que hacer es someterse a ese interrogatorio, porque no solo le van a preguntar, probablemente, que yo entiendo que sobre eso pueda tener alguna reserva, sobre lo que habla o no habla con su mujer, pero, desde luego, lo que habló con Barrabés, lo que ha podido hablar con Goyache, eso, evidentemente, en tanto en cuanto a lo mejor en un momento dado, también se puede discernir de lo que alcance a Begoña. Begoña Gómez, yo creo que está perfectamente habilitado para hacerlo. Además, si se ha llegado sistemáticamente a dar explicaciones en la sede de la soberanía nacional y en el Congreso de los Diputados, pues, oye, están brindando la oportunidad de ejercer tu derecho de defensa y de explicar lo que hay. Pero, evidentemente, no puede hacerlo, porque no tiene un pase. Porque estamos en presencia, más allá de todas las garantías necesarias y de las presunciones de inocencia que deben operar siempre, de indicios plurales de que aquí puede haber delito de corrupción, tráfico de influencias. ¿En qué cabeza cabe que la mujer del presidente reciba a empresarios en el Palacio de la Moncloa, donde dice que es su lugar de trabajo? Pues, es que eso no tiene un pase. Más allá de la investigación criminal, este hombre ya tendría que haber dimitido. ¿Qué?